Aunque no se permite la entrada al metro con perritos, yo agradezco que me hayan permitido entrar con el mío, aunque muchas personas hayan pisado nuestras cabezas. ¿A qué me refiero? A que en el metro también se anuncian diversas campañas como esta, que invitaba a ser dueños responsables de las mascotas, vacunándolas y esterilizándolas. De tal manera que, en diversas estaciones e incluso en las escaleras, se puso la imagen de mi perrito y esta invitación a tener a tu mascota vacunada y esterilizada. Recuerda, los animales de compañía no son juguetes que se puedan tener un momento, especialmente cuando son cachorros y después ser abandonados a su suerte. Ellos, como criaturas de Dios, merecen cuidado y respeto. Y si tienes la posibilidad, el espacio y los recursos para adoptar uno, hazlo en lugar de comprarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!